La trágica noticia del fusilamiento del emperador Maximiliano fue leída de forma muy diferente por Manet, con total desapasionamiento y con la creencia de haber encontrado por fin la ocasión idónea para interpretar con sentimiento moderno un tema clásico, el de un fusilamiento. Supondría además un desafío personal encarnado en el precedente genial de su admirado Francisco de Goya. Manet, que había sido excluido de la exposición universal de ese mismo año, organizó por su cuenta una gran muestra individual con más de 50 obras, ocasión en la que tenía pensado presentar este cuadro, que interpretaría en términos exclusivamente pictóricos y en el que el tema sólo sería un punto de partida. Sin embargo, y como era de esperar, la policía no entendió estas intenciones y comunicó al pintor que, por razones de seguridad y orden público, no se le iba a permitir exponer una obra como esa, que les parecía subversiva en un momento tan delicado para el gobierno napoleónico. Indignado, Manet dejaba inacabada esa primera versión y se marchaba a Atrouville. Allí, pasado un tiempo, retomó la idea de realizar el cuadro, que sería modificado después de leer un artículo de prensa, en donde se informaba que el pelotón de fusilamiento había vestido uniformes franceses, seguramente para humillar aún más a las víctimas. Para retratar a las víctimas se sirvió de una fotografía de prensa, en el caso del emperador y de su amigo el violinista Damouret, y de un modelo profesional para dar rostro a los generales Mejía y Miramón, situados en el cuadro a izquierda y derecha del emperador respectivamente. A diferencia de la obra de Goya, Manet elimina todo dramatismo en la escena, utilizando recursos como las marcadas líneas verticales que forman los cuerpos de los soldados, y horizontales que señalan con fuerza a los fusiles. También la escasa distancia entre víctimas y verdugos, que resta credibilidad al hecho, y por último, la sorprendente actitud distraída del soldado que, en el lado derecho del cuadro, carga su fusil. Desprovisto así de todo apasionamiento o toma de postura personal, el cuadro se ha convertido en un paradigma de pintura pura, de contraste de líneas, de juego de volúmenes y de masas de color. ¡Gracias!